Música Chanchito el maestro Y Angelito Valiente Música Luego de una larga ausencia Vuelvo a ti, Wines querido Porque no mató en olvido La falta de mi presencia Música Con singular reverencia Me diste la bienvenida Y como quien no se olvida De una casa en que vivió Vinimos poeta y yo A la arte décima y vida Música Música Cuando se ofrece espectáculo tan bello Música Yo pienso cuando se ofrece Espectáculo tan bello Que debe ser por aquello de honor Al que honor merece Música Hoy que la vida florece Como otro significado Música Yo creo que no hay teclado Ni violines Ni laudes Para cantar las virtudes Ondas del homenajeado Música Que el homenaje Que el homenaje Es a mi El homenaje Porque Este sitio lo gané Y donde lo defendí Música Que esta aquí Debe ser esta homenajeada Esa guajirita honrada Infinitamente buena Que ha vivido con la pena De vivir discriminada Música Música Por las montañas De afecto Que ha levantado En su viaje Música Fue en ese ring de homenaje Como a un hijo Predilecto Música Música Y aunque no te dio la cura Porque hay principios afines Entre San Antonio y Huines No hay diferencia ninguna Música Déjame decirte Huines Gracias Mil gracias Por tanto Música Déjame decirte Huines Gracias Mil gracias Por tanto Acogimiento En el canto De mis viejos Sobelines Música Música Tú y yo Somos Tan afines Que bien Nos une Un guateque Y cabe La ley De trueque Entre tu río Y mi río El ariguanabo Mijo Y tu limpio Maya Música 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 Aunque de tu ariguanabo Los peces no discrimino Música Aunque de tu ariguanabo Los peces no discrimino Prefiero Prefiero el mayavequino Banancias Donde me lavo Música Música Hidrocristal Donde grabo Una poesía Una poesía Nueva Y cuando sobre tu gleba Se desliza el mayaveque No hay sol Que el cauce Le seque Ni playa Que se lo beba Música No termina En una playa El río Que tras andar No termina En una playa El río Que tras andar Llega A los brazos Del mar Y ni en ellos Se desmaya El mayaveque Batalla Como en una Sucesión Pero yo sé De un ciclón Que secó Playa Y le tiró Cuando el último Suspiro De Francisco Riverón Música De Francisco Riverón La palabra Repercute Y todavía Discute Su puesto Desde un Panteón Música No pudo Un triste Cajón Ocurtando Su silueta Música Porque cuando Una libreta Puede ver Sosengendrar No hay pala Para enterrar El corazón De un poeta Música Música Cuando me animas a ver Que el corazón De un poeta Música Cuando me animas a ver Que el corazón De un poeta No se hunde en la tierra La fiesta Para desaparecer Música Yo sé Que debo caer Y adentro La muerte Llevo Pero soy un hombre nuevo Si se quiere Está conforme Cuando analizo La enorme calidad De mi relevo Música No puedes estar confiado Aunque el tiempo Te condenes Que ya la décima Tiene el futuro Asegurado Música La selectud No ha manchado Tus luceros Todavía Música Y como la mano fría Del tiempo No te sangula Tu sangre joven Circula Con la fuerza De la mía Música Ojalá Ojalá Tu sangre fuerte Oagule bien con la mía Ojalá Tu sangre fuerte Oagule bien con la mía Porque eso me llevaría A tu diario Y con la muerte Música Todos No tienen la suerte De pasar por esa prueba Y cuando nada me mueva A dialogar con la luna Lo haré cuando me hagan Una transfusión De sangre nueva Mucho más Que sangre nueva En las venas Del presente Es angelito valiente Un árbol Que se renueva Música Tu sangre implícito Lo lleva De su oración Un presagio Música Porque cuando envidia Y plagio Fueron una sepultura Tu fuiste Una sangre pura Inmune para el contagio Música Ningún contagio Moral Me intervino Y quedo impune Música Ningún contagio Moral Me intervino Y quedo impune Tal vez porque soy inmune A ese virus personal Música Pero todo No es igual En todas Las facultades Música Mis primeras propiedades Van perdiendo Van perdiendo Sus tamaños Bajo el sillón De los daños Y de las enfermedades Música De una buena enfermedad Un hombre se recupera Pero no hay malo enfermera Que cure la humanidad La vida es una unidad Entre muchos repartida Pero ese que la invalida Al fondo de su organismo Lleva oculto el raquitismo De los que enferman la vida La vida se me enfermó Y yo no enfermé la vida La vida se me enfermó Y yo no enfermé la vida Desde la primera herida Desde la primera herida Que en el alma se me abrió La huella Que me dejó Mató mis años felices Y tapó Mis cicatrices Por razón de mi trabajo Pero sigue el trabajo Abajo el cáncer de la raíz Cuando los troncos felices Caen bajo las astillas Son capaces las semillas De parir otras raíces La sabía Que el alma vive Sube al fruto Desde abajo Por eso en este trabajo Lo empleó la fuerza bruta De los que arrancan la fruta Y luego escupen el garajo Esos que escupen el garajo Olvidando fruta y color No saben tamaño y color Esos que escupen el garajo Esos que escupen el garajo Olvidando fruta y flor No saben tamaño y color Quién a la vida lo trajo Los que no tienen tamaño y color Que humil se los vean Los que por una sorpresa Castan razoabilidad Esos que se enraman El acto que los coja Esos que niegan valiente el árbol que los cobrirán Esos que niegan valiente el árbol que los cobrirán Quieren en sucio bocilla tomar agua transparente En este mundo indolente se demará ser un peregrino Que habituado al mortecino relámpago de un farol Le encuentra marchas al sol que me antecede el camino Tú me alumbras el camino y al amparo de tu luz Tú me alumbras el camino y al amparo de tu luz Me pésame con la cruz y hasta hoy me imagino Te difiero por venido un poquito de distancia Pero en el esfuerzo rancio de bajar y de sufrir Me empiezan a combatir las tráfagas del canzario Y el cansancio me hace bella y se le dificulta el vuelo Te voy a ofrecer mi cielo para que encuentre tu estrella Esta noche que tu huella con tus ojos se cubriñó Cuide lo mismo que un niño que anda balbuceando frases Te presta para que pase tan sombra de tu cariño El cariño me asombró desde que abril me llegué Y donde la luz al pie ahí mismo se me sembró El alma se me mojó con el agua de tu río En un buzón de rocío que se opera en una flor Es una carta de amor en el hasta luego mío En el hasta luego mío puede ser que rompa el viento La nube en el sentimiento y que se desborde el río Aquí no me asalgo y yo sabe decirme guajira Y en vaya vez que me pida el milagro de sus pereces He dicho adiós muchas veces con dos manos que me pida Pero mi querido pueblo de Huiles Ahora hablando de mi corazón y arrasco mil gracias Por este imperecido homenaje que me has dado esta noche Quiero saber si se sienten contentos ¿Están contentos ustedes? ¿Están felices? ¿No es pronto?